Bueno, creo que voy a echar la última, voy a echar la última porque ya llevo un buen rato y... Ya son las uno y pico, llevo hora y media prácticamente de streaming Así que este va a ser el último combate, lo perderé casi siempre ¡Oh no tío, estoy viendo ya un galo momola! O sea, joder, a la mierda ¡Wow! Ense, Amungus Amungus es re-rejust Uff, pues este equipo es muy peligroso Hacemos a Mega Banette Medichan que con Huge Power es peligroso Alomomola es Alomomola ¿El lead quién va a ser? Crustle, quizá El lead va a ser Crustle, casi seguro Crustle metiendo rocas Puede ser Puede arriesgarme a jugar con Gundum de lead Y a... Y a hacer... Va a estar dificilillo este combate No va a ser fácil ¿A quién predigo como lead? Tengo que hacer una predicción bastante heavy en este caso Puede ser un Crustle con rompecoraza Es que si es así, es peligroso Crustle es muy peligroso No sé si es con Bronzong Bronzong con Gyro王, sí Si me hace un rompecoraza Puede serle contraproducente Va a tener Sturdy, casi seguro No sé si es ir con Gyro王 O con Tóxico ¿Quién tiene para quitar rocas? Nadie, de hecho Si meto las rocas, se las comen todos Hay varias cosas que necesito Y una de ellas es envenenar a la Lomomola Vale, nos metemos las rocas mutuamente Eso ya estaba dentro del plan Vale, vas a tener un ataque de tipo bicho Casi seguro Bueno, hay tres Letox Spikes Oh, no falles No falles, hijo de Satán Vale Cada cambio va a ser una apuñalada trapera De hecho Es que es por eso que quería tener Giro rápido La verdad es que se está arriesgando mucho este Crustle Porque me podía meter Giro rápido perfectamente Si lo tuviera Voy a meterle Giro bola, de hecho Es súper eficaz Pero es tipo roca Vamos a ver qué hace Me va a meter la tercera hilera de púas ¿What? No le quito nada No le quito nada Joder Tijera X Me Nah, me lo cargo bien Me lo cargo bien con bronzo Pero lo voy a tener difícil en este combate Xizor otra vez Lo va a sacrificar ya Ahí está Muerto Y ahora va a entrar el Gundum Casi seguro Sí Entra el Gundum Al tener levitación A bronzo en sol afectan las rocas Pero Es que ahora cada cambio Me lo tengo que pensar muchísimo Joder Que chiste Que hacen dos mujeres Tijera X LOL LOL Esa fue buena Ahí, ahí Eber Ese spam rico Vale Este mierda Va a ser más rápido que yo Quiero sacrificar a alguien Que no sea bronzo Audino Me voy a sacrificar a Audino Me voy a sacrificar a Audino Porque es el que menos me sirve Las cosas como son Lo voy a mega evolucionar A ver si me da tiempo A meterle light screen Me mata Qué pena Bueno, da igual Se ha hecho daño con la light De todas formas Y sé que no es Scarf Sé que no es Scarf Has cambiado de ataque Así que Virizion es más rápido Meloeta también No, Meloeta no tiene por qué De hecho Meloeta no tiene por qué Ser más rápido Y a la speed tie No me la quiero jugar Tengo el máximo de velocidad Pero No me la quiero jugar a una speed tie Con un Gundum Que entra bien aquí Un poder oculto Me lo cargo De hecho O sea, perdón Con un close combat Lo que pasa es que El Mega Medicham Me puede Desvirgar Bastamente Vale Ah, tía Mungus Y va a tenerlo con Rocky Helmet ¿Ah, no? No, tía Con Rocky Helmet Interesante Vale Vas a tener la Lumberria Que sí O sea, vas a Va a intentar intoxicarme O algo así Me puede meter Sludge Bomb Quedarme Es arriesgado No es nada worth it Meter al Bronzone aquí No es bueno Creo Vamos a ver qué querría Hacernos esto Es lucho Vale Hice bien en cambiar De todas formas No tengo nada No tengo nada Contra Mungus Nada Nada Cero Patatero Si decide dormirme Es lo mejor Que me puede pasar De hecho Fijaos lo que os digo Earthquake Gyro Terremoto Vale Perfecto Si me tiene que dormir Alguien Que me duerma Al Bronzone Sin ninguna duda Hundun Hundun se va a llevar Una pedazo hostia Del Se va a llevar Un hostiazo Pero monumental Del No sé si Quisiera meter a Meloeta Me parece Quisiera meter a Meloeta Gratis Meloeta gratis E intentar un sweep Pero quiero saber Qué va a hacer este Lo suyo es intentar un sweep Con Meloeta Está claro Con Hyper Voice Y cosas de estas Pero Tendría que salir Tengo que asegurarme De que Este no va A dormir a nadie Me trae a Lomo Mola A lo mejor Es arriesgado Es muy arriesgado De hecho Vale Perfecto Me lo pones más fácil Me lo pones más fácil De hecho Me vas a meter Tenía No tenía Moffa Vanette Oh sí Como tenga Moffa Estoy jodido Sustituto Vale Bien Me vas a meter Will o'Wisp Verdad Me voy a meter Will o'Wisp Casi seguro Así que voy a ir Con Skaldar Directamente Con Waterfall Le quitaría más Eso seguro Pero Me va a quemar Vamos Lo tengo más claro Lo tengo clarísimo Él probablemente Está pensando Si voy a cambiar Y a lo mejor Cura el Bronzo De hecho No se llama la idea Cura el Bronzo No cof Vale Me quitas los restos Muy bien Me quitas los restos Bien ¿Y qué más tienes para mí? Will o'Wisp Muy bien Con esa estrategia No vas a vencer A esta Lomomola Ni de coña Y él no tiene forma De recuperarse Tira a su Lomomola Vale Tiene también a este Qué malo Qué malo Qué malo Va a tener Giga Drain Vas a tener Giga Drain Vas a tener Giga Drain Me vas a ver Cáncercillo Un Giga Drainado ¿Lo puedo soportar? Creo que sí Quiero intentar el Sweep Desde aquí ya Es que no Quiero mantener a Bronzo Para mantener inutilizado Su ataque espora Sus malditas esporas Pero un Giga Drain Creo que no No me veía matar Me la voy a jugar Bien Va a tener Giga Drain Perfecto Soy más rápido Me la puedo jugar Me la puedo jugar Y me la voy a jugar Con Meloeta Sin ninguna duda Giga Drain Llega Drain No me matas Ahí está Probablemente ahora Lo obligo a cambiar Y va a meter al Hundum Hundum no me veía matar Para tener el Sucker Punch Vale Ahí está Jugarme la otro Calm Mind Es arriesgado Va a venir a por el Sucker Casi seguro Pero me la tengo que jugar No me No sé si me mata Pero es que me la tengo que jugar así Porque si no es que estoy atrapado Con tanta roca Tantas púas Si me mete Dark Pulse No me mata No me matas de un Dark Pulse Salvo que me haga crítico Claro Si me hace crítico es GG Pero es que me la tengo que jugar Qué hijo de puta Tienes Teeny Bond Tienes Teeny Bond Esta cosa Me acaba el pillar Pues es casi GG Salvo que pueda meter Al Alomomol ahora Nah Me la ha liado Vale pues Nah Ya es GG No puede hacer nada Contra Nah GG No sabía que tenía Destiny Bond Hundum Sinceramente No sabía que tenía Destiny Bond Me pilló por Novato Porque no estoy acostumbrado a jugar en RU Si hubiera jugado más en RU Probablemente Habría Podría anticipar eso No hubiera sido tan No hubiera hecho una estrategia tan Tan arriesgada Que conste que el Que el Banet Me lo podía hacer Pero con Banet Hacía un cambio Y ya estaba Nah Esto es GG No hay más No hay más Hundum es más rápido Hundum es más rápido Pero no mata A este de un toque Puedo meterle quizá 75% de espectadores Quieren que seas Administrador del gremio ¿De mi gremio O del gremio Del De la serie Vale Eh Obviamente no voy a dar For Fate Pero Si Esto es GG Ya No puedo matar Al Alomomola Así de claro Eh Puedo meter a Virizion Es más rápido Pero Nah No me como un rosco Contra él Aparte puede que cambie ahora Meta Puedo meter Calmine Puedo meter Calmine No se va a quedar en pista ¿Se va a quedar en pista? No No se va a quedar en pista No debería Pues si que se queda en pista Es más rápido ¿Cómo es más rápido? Hostia 284 Yo 346 ¿Cómo es más rápido? Hola Me he perdido ¿Alguien me lo explica? Porque no No me he enterado No me he enterado ¿Qué ha pasado aquí? Con un Drain Punch Me gana en velocidad No se ha gusteado No se ha gusteado la velocidad En ningún momento Tengo Con Virizion Tengo 346 de velocidad El máximo que alcanza Medichan Es 284 Da igual Me iba a matar igual Pero Porque había Me rompió la predict Pero como Ah bueno Claro Es Scarf Solo ha usado Drain Punch Solo ha usado Ah claro Vale 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 Pensé que había utilizado Otro ataque Nada 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 Si 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 Ya está Ya está Es Scarf Es Scarf Nada Nada Es verdad Me acordaba Nada pues GG Da igual lo que haga Sacker Punch Da igual lo que haga O sea Estoy muerto No importa Iba a perder igual Iba a perder igual O sea Ya había dicho La predicción era Hacer calmain Esperando el cambio Pero Nada Venga Mátame No soy Scarf No soy Scarf Y no te puedo matar Si el nombre de Banette ¿Cómo se llama Banette? Lucy 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 La de Ah Luciel Ah no Es Lucy No Luciel Fijaos el daño Del Sacker Punch Tienes solo 194 de De ataque No me voy a rendir Obviamente Pero Pero vamos Que Que si Que esto ya era GG Desde que me debilitó Al Al Meloeta Así de claro Eso decidió el combate Pues De hecho Si no hubiera hecho Calmain Y hubiera utilizado Hyper Voice Me hubiera cargado Pero probablemente Este Este Medicham Me habría pillado Por sorpresa Casi seguro También con Meloeta Me hubiera matado Ah hostia Que no le di a ningún ataque Perdón 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 Mátame ya Mátame Mátame con mucho amor A ver Chico Chico No hay nada Que pensar Bueno Debe haberla Jado mejor En el servidor Por eso Tarda un poquito Si Si Que luego Cuando entres A él Solo déjame un hueco Para meter a mi S Ah no hay hueco En el Gremio Vale Bueno ya he dado GG Antes Se ha ido Pues nada Esta ha sido La La sesión No estuvo mal Estuvo entretenida Hubo combates Bastante Decentes Y Estoy satisfecho Solo he perdido un combate En toda la sesión Así que Bueno Creo que es un resultado Satisfactorio No era mal equipo El mío O sea Dentro de que estaba Randomizado Era un equipo Bastante equilibrado Con buenos atacantes Y buenos defensores Tenía 3 atacantes Y 3 defensores Y Bueno Quizá Pequé un poquito De que no tenía Un buen atacante físico Porque Virizion Solo era bueno Como atacante físico Si se activaba Su habilidad Para subirme Un nivel de ataque Pero bueno Da igual Estoy bastante contento Iré ahora El suelo de Everkill A hacer eso De Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Esta sesión Muchas gracias A todos los que habéis estado En el directo Quizá Tenga que haberme ido Más vuestros comentarios Pero es que Claro Empezasteis a hablar en ruso Ahí en medio del directo Y es que A ver Si empezáis a hablar en ruso Obviamente No me entero de nada Y no me voy a poner a leer Así que Bueno Es lo que hay Un día haré la sesión De metrónomos De hecho Estoy por hacerla Un día de estos Pero con vosotros O sea Jugando con vosotros Aparte con otros jugadores A lo mejor con Con Domi Con Domi Games Que ya la teníamos curada De hacer un Un directo así Pero bueno A lo mejor lo hago con vosotros También Si preparáis un equipo De metrónomos Pues jugamos todos juntos Y nos echamos unas Nos echamos unas risas Y nada Lo dicho Ahora sí que me despido Muchas gracias a todos Por estar ahí Y hasta otra Compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!